¿Cómo la pasa? El chile hace bastante complejo, se utiliza bastante electrónica Si el chile es más grande y más poderoso ¿Ya ves lo que hacen dos cables tierra y uno voltaje? ¿Qué son los transitorios que van a sacar el voltaje al otro lado? No, son los que disparan, los que dejan pasar que esto se alimente de tierra o mejor dicho que pasen los transitorios Si, los transitorios te habilitan cada línea Si, osea funcionan como switches Muy rápidos Es un video, ¿verdad? Si Y ahora aquí podemos escribir Hackerspace A ver que ahora se va a escribir ¿Se podrá? ¿Hay que revisar ahora el código? No es que se va a librería Se puede practicar videos, vemos que hay Youtube ahí Si Si En 8 bits Si ¿Sabes? La conversión en 8 bits y ya los dos Ah Es obedece a 8 por 8 Si ... Pero no, la verdad puede ser como de 10 por 10 Porque la publicidad puede ser de dos Si Si Si